hola 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 amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente en esta ocasión les traigo un tutorial muy útil para todos los que tengan un samsung galaxy j7 neo y hayan quedado sin táctil como ven se actualizó este dispositivo me lo trajo un amigo que lo actualizó a la última versión de android que es la android pay 9.0 oficial le salió y bueno como ven no tiene táctil lo que es el dispositivo no hay forma de hacer agarrar el táctil este y bueno la solución les traigo acá ahora mismo primeros para hacer los pasos que tienen que tener un cable otg en este caso acá está el cable otg yo tengo porque lo necesitan sí o sí para activar lo que es el desbloqueo o en toda la historia esa le voy a explicar paso a paso espero que no se haga tan largo el vídeo lo que vamos a hacer es conectar el cable otg al dispositivo vamos a conectarlo en este caso ya lo tengo iniciado yo el dispositivo pero a veces cuando inician android y le da el punto para seguir y todo eso en este caso cuento con un mouse inalámbrico tengo la puntita del mouse acá que es por bluetooth y tengo conectado al otg porque no tengo más de cable así que bueno como ven ahí está conectado lo que es el cable otg vamos a cerrar acá vamos a volver a ponerlo hasta que lo tomo ahí está ahí lo tomo como ven estoy con el mouse en el dispositivo lo que vamos a hacer ahora gente es ir a ajustes acá ajustes vamos a acerca del teléfono vamos a ir a información de software y como ven cuento con la versión android 9.0 que es la última del dispositivo como ven no anda no anda lo que es el tacto lo que vamos a hacer acá en información software vamos a tocar acá el número de compilación de 7 10 veces hasta que no aparezca el cartel este que dice abajo que no es necesario que ya somos desarrolladores ahora vamos hacia atrás vamos hacia atrás y acá en ajuste abajo del todo como ven se me creó una opción que dice opciones de desarrollador eso lo que vamos a hacer es entrar en ella y acá vamos a activar lo que es el desbloqueo o en pero no lo vamos a hacer desde acá sino desde el medio donde dice o en le vamos a dar en activar ahora vamos a subir y vamos a buscar depuración usb y vamos a activar de donde dice usb le vamos a dar activar es importante que no se active en el toble porque no sé por qué en el j7 neo funciona mal lo que son los tobles o sea eso es un pequeño bug como que ustedes apretan acá y se va para allá y no toma lo que es el cambio bueno perdonen por la voz pero estoy un poco tranochado de joda y todo eso se me fue la voz por eso no subí vídeo en estos días bueno como le dije ya estamos acá en opciones de desarrollador activamos la depuración usb y activamos lo que es el desbloqueo o en ahora lo que el paso que sigue es ir hacia atrás hacia atrás tener el dispositivo ahí lo vamos a desconectar ustedes van a ir a apagar el dispositivo bueno en este caso no me va a funcionar el táctil así que directamente le saco lo que es la batería vamos a quitarle la batería vamos a ponerle nuevamente la batería y lo vamos a iniciar lo que es modo don global este se hace presionando volumen abajo la tecla home y botón de encendido 3 al mismo tiempo ahí está ahí presionamos volumen arriba como ven me dice continuar volumen arriba y lo dejamos al dispositivo ahí conectado a la computadora lo voy a conectar en este caso lo voy a dejar acá y vamos a ir a la computadora perdonen este bueno no va a ser tan prolijo este vídeo pero este me da paja hacer y cortar de nuevo eso denle like por la computadora del gobierno lo que vamos a hacer ahora en la descripción les dejaré lo que es los archivos como ven el teléfono está conectado en la computadora acá y tenemos el login en este caso en el login yo descargué lo que es el firmware que abajo le dejaré en la descripción de trinidad y tobago con android 8.1 y con binario 6 en el dispositivo tiene binario 6 cuando aparece el número por ejemplo ese 6 es que es binario 6 si le aparece el 5 tienen que descargar un firmware con 5 que ya le enseñaré más adelante cómo descargar el firmware en este caso yo puse lo que es el firmware acá descargado acá está descomprimido el firmware y acá tenemos lo que es estos archivos ap dl cp y csc el home no lo vamos a ocupar así que bueno una vez puesto eso vamos a ir a lo que es acá al login vamos a pasar bl en bl ap en ap cp en cp y csc en csc lo que vamos a hacer ahora es presionar en acá en opción fijarnos que tengamos auto reboot y f reset time puesto lo que vamos a hacer ahora es presionarlo y vamos a presionar en estar ahora vamos a esperar que el proceso se complete hasta un 100% acá está metiendo que ese sistema va a tardar en unos 10 12 minutos más o menos así que bueno pongan pausa y vuelvo enseguida cuando el dispositivo ya esté totalmente fallado acá en lo que es sistema bueno amigos como pueden ver ya se está terminando de fallar está desplazando lo que es el user data acá como podemos ver acá abajo acá donde tengo el mouse tenemos bueno instalado lo que es el bot el parámetro el cm el wood nuevamente se instaló lo que es el cobre o sea todo justo original se montó lo que existe está el uso data está el model y ya está completa la operación como ven que está instalando lo que lo que es el último el caché y el hyden lo que hicimos más o menos en el proceso fue tener un dispositivo que no funcione bueno en lo de interno no va a servir más solamente lo cerramos acá nos vamos al dispositivo nuevamente como ven no lo desconectó nada ahora si lo desconectó cuando se caiga lo que es el dispositivo android está instalando el sistema update lo que vamos a hacer acá esperar que termine de hacer todo eso y una vez que termine vamos a desconectar el cable usb pasando el limpio gente lo que hice es tomar digamos la última actualización que no me toma lo que es el táctil o sea yo actualicé hace un día atrás la fecha ponerle el viernes 26 25 de julio no sé qué será mi amigo actualizó y se quedó sin táctil o sea que es el último firmware más reciente en este caso de argentina no funciona lo que es el táctil ese firmware al ser más nuevo cuenta con un binario más avanzado que los anteriores firmware en este caso era un firmware de binario 6 y lo que hice es elegir un firmware de binario 6 pero con android 8.1.0 o sea con android oreo porque la única forma de recuperar el táctil es volver a lo que es android este oreo 8.1 y bueno eso es lo que hicimos en el odin en este caso era mismo número de binario el firmware de android 8 y el firmware de android 9 este si ustedes llegan a tener binario 5 o binario 4 y por esas casualidades la vida en el odin le dan error al instalar el system el teléfono se va a quedar digamos en modo download con un error lo que van a hacer es destapar el teléfono o sea quitar la batería van a volverla a poner lo enciende en modo download y abajo la descripción le dejaré un archivo que le pondré yo kernel salvador que es un kernel con android 8 para que force lo que es la como lo puedo decir el upgrade no se como se dice hoy o sea porque hay algunos firmware que si me deja bajar de android pi a android oreo y hay otro firmware que no eso la verdad no sé de qué depende porque son los mismos binarios y por ende me tendría que dejar bajar pero por las dudas le da lo que es el odin le dejaré abajo lo que es el kernel salvador para que ustedes este hagan lo instalen digamos eso va en la solapa de ap ya les explicaré abajo la descripción también le pondré va en la solapa de ap flashean es apagan el feliz el móvil apagan lo inician el modo recovery y vuelven a hacer el proceso de instalación del firmware ahí está en este caso vamos a ver como ven ya cuento con lo que es táctil en el dispositivo vamos a darle a iniciar vamos a hacer las configuraciones para que ustedes vean que este ya está lo que es el táctil ahí está pongo la contraseña de mí de mi wifi creo que me va a pedir cuenta de google vamos a darle siguiente vamos a darle que he leído vamos a dar siguiente y espero que no me pida mi pin ni cuenta de google si se me hace que me va a pedir pero bueno vamos a esperar perdonen si no hice ah no acá le vamos a dar omitir no me pidió le vamos a dar omitir igualmente como les dije gente este perdonen si el vídeo no fue del todo claro en el tema de la filmación pero quería hacerlo quería hacerlo lo más rápido y más simple posible no tiene mucha edición como ustedes pueden ver lo hice de largo solamente puse pausa para que salga el proceso de rodilla o si no se iba a volver muy largo 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 el vídeo este así que bueno le pido disculpas por la calidad pero creo que salió un vídeo muy claro y bueno ahí tenemos como ven el táctil funcionando al 100% lo único malo de todo esto es que tenemos android oreo y no tenemos android pi vamos a ir a cerca del teléfono vamos a ir a información de software y como ven contamos con la versión de android 8.1 y la versión de samsung experience 9.5 tenemos el firmware con binario 6 como ven acá dice j700m v es el binario que es 6 el primer número de acá es el binario contamos con binario 6 y bueno como ustedes pueden ver gente este la única forma de recuperar el táctil es volver a una versión anterior en este caso un firmware de android oreo con el mismo número de binario si ustedes quieren tener android pi en su dispositivo de manera oficial primero lo que van a tener que hacer es instalar una rom custom con android 9 y después hacer un full wipe y después instalar lo que es el firmware oficial eso porque pasa porque los que nosotros ponemos en el custom con android pi este ya están desbloqueado lo que es el tema de el digamos fix touch que se llama el error este de la pantalla es un kernel que está es un problema que está dentro del kernel que no lo toma a simple paso digamos en la instalación del firmware original pero si ustedes instalan primero una rom de android pi 9.0 ya va a estar desbloqueado ese sistema y al momento de instalar el firmware original no les va a pedir el bloqueo de touch porque ya están en android pi y bueno van a poder tener android pi oficial pero bueno yo siempre recomiendo la rom que subo al canal la blackbeard 5.1 está muy buena la h rom también está buena para este dispositivo y ya estaré trayendo muchas rom más para este modelo el día digamos los días que vienen así que bueno gente ese fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado si puedo y me da internet le voy a descargar le voy a bajar el firmware le voy a cargar le voy a subir el firmware para que ustedes lo descarguen este bueno si no lo bajan con frija que dejé un vídeo anteriormente como descargar el firmware o con sound fear que también se baja a alta velocidad y bueno gente este fue el vídeo espero que les haya gustado nos vemos el próximo vídeo disculpen por la calidad de edición que no edite absolutamente nada y disculpen por la voz estoy sin voz nos vemos mañana en el próximo vídeo muchas gracias gente chao